Bueno, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Qué han visto? ¿Papá o mamá? ¿De qué se trata esto? Estamos entrando en época de Navidad, vamos a ir haciendo temas un poquito más livianos, más familiares, digamos. ¿Y cómo sería la pregunta? La pregunta es, ¿a quién le hacen más caso a sus hijos? ¡No! A ver, a papá, a papá. A mamá, por supuesto, a mamá. Bueno, a abuelos. A mamá y a los abuelos. No, a papá. A papá en el último lugar. A mamá. Yo siempre... Por supuesto que a mamá. Claro, a mamá. Yo creo que... Mamá está firme, mamá está firme. Mamá siempre está firme. Pero soy más que firme, en este caso gano. Sí, sí, yo creo que a mamá. Sí, sí, yo creo que a mamá. Creo que sí. Papá, para mí papá o tutor. Hablando en serio. O el tutor, por ejemplo. No, 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 no. Sí, pero para mí papá. ¿A quién le hacen más caso a los chicos? Sí, sí, a quién. A mamá, pero... Bueno, vamos a ver qué dice la... Fíjate en la placa, Lagi. A ver, mirá. El 54% dijo a mamá. Sí, por supuesto. El 29% a papá y el 17% a los abuelos. Yo claramente me ubico en el medio. En mi casa les encaso los chicos a mis años. Vos no pinchás ni cortás. Tengo cero autoridad. Ni vos ni voto. En mi casa no me lo doy. Ni vos. Él se maneja solo. Es independiente. No, no, bueno. Bueno, y a parecer los abuelos. Sí, yo creo que acá hay un problema de intensidades también que hay que aclarar. Los papás habitualmente tienen la intervención cuando... Cuando la cosa está muy pesada. Ya se desmadró y se han agotado todas las instancias de disciplina por parte de la madre. O la última palabra. La última, la penúltima, todas las palabras pasaron. Entonces aparece el padre con tono más alto. Lo que también está claro es que los chicos saben fehacientemente quién es la mamá. Claro. ¿Cómo no lo vas a ganar? No, así en el otro canal. No, así en el otro canal. No están del todo seguros. Y ese gordo que entra... ¿Qué hace, pelado? Qué espanto. Ese gordo de tu papá. ¿Qué piensas pelado? ¿Tiene poladores o hace caso mamá? Bueno, pero esto yo creo que es eso, ¿no? Acá el tema es que los padres aparecen, papás aparecen, cuando absolutamente todas las instancias previas... En mi casa aparece cuando me quedé sin voz de tanto gritar. Claro, bueno, por eso es la última opción. Es la última opción. Ya cuando no tengo... Yo diría que este 29% o este 30% son los casos críticos de disciplina. Exactamente. Es donde está, digamos, la última palabra. Hay muchas mamás que les dicen a los hijos, vas a ver cuando venga papá. Sí. Esto es muy común. Claro, es la amenaza, entonces cuando vos llegas a tu casa te miran con miedo los chicos, vos no sabés por qué. Sí. Y, bueno, pero fíjate que hay un 17% que también aparecen los abuelos, ¿no? También los abuelos como figura de autoridad dentro del grupo familia. Cosa que está mal, te digo, según mi opinión. Estando los padres, los abuelos no tienen por qué opinan. Pero hay muchas veces que los padres no pueden estar. Claro. Estando los padres, los abuelos... Puede ser otra encuesta, tienen que opinar o no los abuelos. No. Estando los padres, no. Los abuelos son de gran ayuda de vacaciones, de gran ayuda. A mí en mi casa dicen, mis viejos, mis sueños dicen, para eso están los abuelos, para malcrier a los nietos. Bueno, dividido entre jóvenes, adultos y mayores... Vos fíjate que tampoco hay demasiada diferencia, pero sube la presencia de la madre cuando también suben en la escala etaria, digamos, entre los mayores casi sube el 60% la figura de la madre como a quien más le hacen caso a los chicos. También puede ser porque la mamá es la que más tiempo pasa con los chicos, ¿no? También es la que más dura. Es la cantidad de tiempo. Es la que más dura. No, la mamá no es la más dura siempre. No, no, la que más dura con los chicos. La que más, claro. Sí, por supuesto. Claro. Bueno, por clases sociales, la clase baja también muestra una presencia y se acentúa a la madre como presencia de autoridad en la familia, ¿no? El 55%. Yo insisto en esto, me parece que la situación es crítica, es la que queda en manos de los papás. No, entonces, esto es lo que queda, perdemos todos los sedimentos nosotros. Pero por paliza. Sí. El perfil. A ver. ¿En qué hogares manda la mamá? Parejas mayores de clase baja. De clase baja. Y manda papá en ningún lado, bueno, pareja adultos de clase alta. De clase alta. Ese sería el perfil de cómo es la presencia de la autoridad. Ahora, en un tema que hoy siempre está discutido, que los chicos antes a nosotros nos ponían más límites, nos trataban de otra manera, ahora son más permisivos los padres. Bueno, pero de todas maneras sigue siendo la madre la primera referencia de la que pone los límites a los chicos. Ese manda papá en pareja adultos de clase alta, ¿tiene que ver el power money? El power money, puede ser. El poder del que, como clase alta, hay mayor poder adquisitivo, papá el que tiene la billetera. Hay que llevarse bien con papá. Hay que llevarse bien con papá que el que... Hay mayor capacidad de negociación. Exactamente. Bueno.